...de la paz y la no violencia escolar, nosotros debemos tratar de que la no violencia escolar sida en crecimiento porque sabemos que se ha ido expandiendo y se ha ido desarrollando de una manera muy elevada en la mayoría de las instituciones educativas, nosotros debemos tratar de que la no violencia escolar siga en crecimiento porque sabemos que se ha ido Si ustedes están enseñando y ustedes si necesitan realmente a los casos objetivos que son los guardas de maquillera, deben utilizar todas aquellas actividades que le puedan imprimir a ustedes lograr y alcanzar sus nietas. Por lo tanto, una de las niñas que tienen ustedes, trazarse en su vida es no tener ningún tipo de problema inconveniente durante sus actividades escolares, porque ya hay la otra parte, que es la parte familiar, que también allí quizás escapa más de su mano, porque ya son violencia de adultos hacia los jóvenes y niños. En este caso, no creo que pueda exigir profesores, que son los adultos, que hagan violencia contra ustedes, pero sí violencia contra ustedes mismos, ¿verdad? Y eso es un impedimento para que los casos objetivos. Para el día de mañana, deben ustedes sentarse a analizar la importancia de la fecha que se celebra el día de mañana y tratar de internalizar el porqué nosotros debemos evitar la violencia dentro de la educación educativa.